Hola amigos ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un köfte, köfte de papas, sin carne y muy rico. Vamos a ver los ingredientes. Podemos empezar. Primero rayamos la papa. Un pan seco molido. Espesas. Un huevo. Vamos a mezclar. Y ahora harina. Y cebolla molida con perejil. También tiene ajo. Los huevo. Vamos a mezclar. Y ahora podemos dar la forma. abramos el fuego az aceite az 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 Y listo. Amigos, papas köfte listo para comer. Buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Cuidete mucho. Nos vemos en el próximo video.